C-X-O Community El primer programa que estamos... Todos duros. Amigos, vamos a hablar hoy de unos temas muy interesantes que ha traído el amigo Robert. Sí, lo que vamos a estar hablando hoy es el tema de contaminaciones en redes corporativas. Es un tema que sigue preocupando mucho a las empresas porque a veces por negligencias, por desinformación en técnicas que tendrían que haberse aplicado, que permiten que códigos maliciosos o distintos tipos de ataques o gusanos o virus puedan ingresar a algún equipo de la red y desde ese equipo empieza a tratar de contaminar todos los equipos y servidores que están presentes en la red. Con, no es que los equipos siguen funcionando, pero más lentos, ¿no? En muchos casos directamente no pueden trabajar y han habido casos de empresas donde áreas completas operativas tuvieron que suspender toda su actividad hasta que no se desinfectaron los equipos. Muy bien, ¿qué te parece? Entonces llevamos a nuestros anuncios y luego arrancamos con esta temática que Roberto propone como tan interesante. Temblarios de la seguridad. Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad. Profesionales de seguridad de la información lo invitan a asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos, de personas y de organizaciones. Tenemos un mail donde nos puede enviar mensajes y consultas. templariosdelaseguridad.com Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Muy bien amigos, entonces arrancamos nuevamente en este bloque con la problemática de la vulnerabilidad. Qué difícil, ¿te acordás la vez pasada? Vulnerability me tuve que apuntar. Ahora me lo decís en castellano. Acá hablamos de contaminaciones directamente. En el caso de las contaminaciones de las redes corporativas nos encontramos con una situación muy paradigmática. Muchas veces porque la empresa no ha podido hacer las inversiones que correspondían y no se encuentra con licencias de sistemas operativos genuinos se sabe positivamente de que un sistema operativo que no es legítimo cuando trata de actualizarse se van a bajar los identificadores de que esa licencia no es legítima entonces va a empezar a marcar que tiene que regularizar la situación. Y en muchos casos para no tener esos carteles molestos, etc. directamente ponen que sus sistemas operativos nunca se actualicen. Eso es lo peor que pueden hacer. Porque en las actualizaciones no es solamente que se agregan nuevas funcionalidades o que se corrigen funcionalidades que fueron liberadas digamos con algún tipo de premura o de problema sino que muchas veces, y es justamente lo más importante se implementan parches de seguridad porque se van identificando que a través de distintas técnicas uno podría tomar control remoto del equipo donde está ese sistema operativo funcionando valiéndose de una falla en el diseño con que fue liberado al mercado y esos son parches de seguridad que tienen que ser actualizados. Son muchas las empresas que, si bien uno de los gusanos últimamente más importantes que se llama Conficker fue de alguna forma liberado sobre el mes de septiembre-octubre del año 2008 en octubre del 2008 Microsoft liberó un parche que es justamente el MS08-067 perdón, MS08-067 es un parche que específicamente lo que hace es evitar que el gusano Conficker, también llamado Downadap en sus versiones A, B o C o también llamado Kido pueda ingresar al equipo que digamos que no tiene este parche y por lo tanto desde ahí empezar a tratar de contaminar todo lo que viene. ¿Cuál es la vía de acceso, Roberto? Bueno, por internet y una vez que está contaminado el equipo a través de la red local de conexión. En la placa que estamos viendo las contaminaciones que pueden tener las empresas fundamentalmente es a través de gusanos y troyanos y también a través de ataques de SQL Injection a través de ataques de Cross-Eye Scripting y a través de ataques de Web Defacing. El caso de gusano y troyano es un concepto mucho más conocido ya para la gente porque generalmente vienen o a través de, digamos, mails o correos electrónicos de spam o formando parte de ataques en modalidad de virus, etc. Pero en el caso de los ataques de SQL Injection y ataques de Cross-Eye Scripting son ataques a nivel aplicación y son ataques que cuando las aplicaciones que están publicadas en internet no tienen mecanismos de desarrollo de código seguro es decir, que validen o prevaliden el dato de entrada cuando la aplicación pide que ingrese el usuario y la clave para poder acceder ese dato tiene que ser primeramente verificado antes de ser sometido a ver si es un usuario válido o una password válida ahí es donde se producen los ataques de inyección de código SQL y en el caso de los ataques de Cross-Eye Scripting es cuando se contamina código de un portal en un sitio para que todo aquel usuario que quiera acceder a ese portal se le baja ese código malicioso que contiene el portal y ese código una vez bajado en el equipo de la víctima abre el acceso a un tercero que es el delincuente es decir, el delincuente no tiene interés en acceder al portal que está contaminado sino que tiene interés en acceder a la máquina del usuario que accede al portal por eso se llama ataque, digamos, cruzado y en el caso de Web Defacing es cuando se altera el contenido de la web y se modifican sus contenidos se puede colocar insultos o se puede inclusive colocar derivaciones que la persona que está ingresando a un portal determinado en realidad no queda en ese portal sino que es derivado a otro portal que no es legítimo y que por lo tanto le puede llegar a estar quitando información en la placa que estamos viendo ahora donde estamos hablando ya específicamente de este gusano con Ficker si bien, y como les decía antes fue de alguna manera generado en el 2008 al día de hoy, año 2010 todavía sigue provocando estragos y es porque todavía hay muchas empresas que no terminan de resolver el tema de su regularización de licencia de sistemas operativos y no es que solamente ataca a la plataforma de Windows XP este gusano ataca Windows XP Windows Vista Windows 7 cuando fue liberado en su versión beta y también Windows Server o sea, cualquiera de todas estas plataformas no, o sea, para Windows 2000 no habría, no hay referencia de que pueda tener nivel de contaminación como lo estamos viendo en la placa opera por propagación para infectar otros equipos no solamente los discos fijos sino también cualquier dispositivo removible si yo conecto un pendrive a un equipo que está contaminado cuando retiro ese pendrive ya me viene con la contaminación por eso necesito tener mecanismos de protección sistemas de prevención de intrusos en los equipos que después voy a estar utilizando para que eso no siga contaminando más recursos ¿qué cosas? quiere decir que se aloja entonces en el pendrive sí, en el pendrive, en discos, etc. ¿qué es lo que hace este gusano? bueno, neutraliza las funciones de Windows Update neutraliza cualquier contacto o conexión con los sitios de antivirus para que yo pueda bajar actualizaciones o inclusive para que pueda instalar un antivirus me deshabilita la función de Windows Installer que es el programa de Microsoft para poder instalar aplicaciones o programas y también me inhabilita todo lo que son las funciones anti-malware propias de Microsoft es decir, lo que vienen en los productos de seguridad que ahora están incluidos dentro de los sistemas operativos esto realmente lo que hace es que si yo detecto rápidamente que el equipo empieza a tener un comportamiento extraño tengo que tomar acción rápida porque también otra de las cosas que hace este gusano es reemplazar archivos del sistema operativo con archivos del mismo nombre pero con contenido cambiado entonces en algunos casos puede ser contenido malicioso y en otros casos es contenido que directamente no hace nada entonces de golpe deja de funcionar la función del explorer del escritorio porque directamente fue alterado su contenido si se tarda mucho en darse cuenta de que esto está contaminado y se tiene que limpiar se llega a veces a la situación donde hay que reinstalar todo el sistema operativo y si no hay un backup actualizado de los datos se pierden los datos en la placa que estamos viendo ahora es cuáles son las otras actividades conexas que tiene este gusano que si te parece para no dejarlo interrumpido por el medio lo vamos a seguir desarrollando ahora en el segundo bloque uno de los puntos importantes antes de cerrar este bloque respecto a este gusano es existen formas que lo vamos a estar viendo ahora en el bloque que sigue cómo poder uno saber si está contaminado por este gusano o no hay sitios donde uno puede hacer un autotest para ver si se detecta la presencia y también sitios que tienen software para poder hacer la limpieza en el caso de estar contaminado el equipo lo importante es que son realizaciones donde no se producen instalaciones de software en el equipo sino que se hacen verificaciones por ejecución de módulos en memoria por ese motivo es que esto puede ser llevado a cabo si no, es imposible muy bien, vamos a la pausa y seguimos inmediatamente con Templarios de la Seguridad sí, así es enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community muy bien amigos y seguimos entonces en nuestro programa número 9 Templarios de la Seguridad Roberto Bueno, continuamos con el segundo bloque y seguir desarrollando esta temática de Configure que realmente es un tema que todas las empresas tienen que conocer que existe este tipo de digamos de ataque este tipo de código malicioso y que tienen que conocer cómo poder enfrentarlo cómo poder defenderlo y desinfectarlo como les decíamos en el bloque anterior en la placa que estamos viendo este tipo de gusanos genera realmente inoperabilidad en los equipos contaminados no es que puedo digamos desentenderme y decir bueno no no importa si el equipo es más lento mientras siga haciendo lo que tiene que hacer después más adelante veré que es lo que hago no realmente llega un momento donde el equipo no se puede seguir operando no se puede seguir manejando deshabilita muchos servicios de Windows si no se desinfecta rápidamente puede requerir la reinstalación del sistema operativo generando pérdida de información los equipos quedan sin defensa anti-malware porque empiezan a quedar neutralizadas las funciones de los sistemas antivirus y también impide que se actualicen esos sistemas antivirus y al no poder operarse normalmente empieza a generar pérdidas de dinero porque justamente produce parálisis de actividades dentro de la empresa que tienen que ser llevadas a través de sistemas informáticos ¿cómo hacemos para poder identificar y verificar si tenemos presente en nuestros equipos este gusano? bueno, existe un sitio lo estamos viendo en la placa siguiente existe un sitio que se llama www.configureworkinggroup.com donde hay una función para poder validar y hacer un autotest o un autochequeo si encuentro si encuentro los archivos de Configure dentro de mi equipo en esa página van a ver como lo estamos viendo en la placa en este momento aparecen 6 figuras donde si después de hacer el chequeo me sigue mostrando las 6 figuras significa que no tengo absolutamente ninguna contaminación si después de hacer la verificación me muestra solamente las 3 de abajo y las 3 de arriba los cuadros aparecen en blanco quiere decir que tengo una variante de Configure instalada en el equipo que puede ser la variante A por ejemplo si después del chequeo me muestra las 3 de abajo y me muestra solamente 2 de las de arriba es porque tengo la variante B si no me muestra ninguna de las imágenes ninguna de las 6 imágenes es porque realmente el nivel de contaminación que tengo de Configure además de estar confirmado es realmente de un nivel avanzado con eso podemos saber si el equipo lo tenemos contaminado o no ahora ¿cómo hacemos para saber para poder hacer conociendo que el equipo está contaminado para sacar ese tipo de gusano? todas las herramientas o gran parte de las herramientas de protección de seguridad el caso de Bitdefender ESET Symantec Sofos Kaspersky McAfee ABG también con algunas herramientas de Microsoft ya empiezan a tener preparados los productos para poder ayudar a esta desinfección o esta limpieza pero uno de los sitios que digamos que son recomendables por la efectividad comprobada rápidamente es un sitio que se llama www.enigmasoftware.com y ahí sobre el margen derecho y avanzando digamos una pantalla aparece una herramienta que se llama Configure Removal Tool es una herramienta totalmente gratuita y uno cuando la ejecuta lo que hace es empezar a buscar cuáles son los servicios los archivos Configure inclusive dentro del equipo genera un sitio web para que empiece a generar otro tipo de propagación entonces también busca y desinstala ese sitio web y pide reinicios del equipo en cada reinicio va limpiando todo lo que tenía tanto borrado en disco como lo que le quedó ejecutando en memoria después Configure también genera como si fuera una familia de archivos que son contaminantes para que se sigan reproduciendo y esos archivos tienen nombres en algunos casos nombres extraños entonces en uno de los ciclos de reinicio la herramienta vuelve otra vez a pedir que se autorice que se ejecute y sigue buscando ese tipo de archivos los borra vuelve a pedir un reinicio hasta que generalmente después del tercer reinicio o reboteo del equipo termina sacando un mensaje que Configure fue removido satisfactoriamente ¿cómo se llama la página? la página es www.enigmasoftware.com y la herramienta que tienen que buscar ahí es Configure Removal Tool es una herramienta gratuita después otra forma para poder evitar y eliminar este tipo de soluciones perdón de contaminaciones es los sistemas de prevención de intrusos si yo por ejemplo estoy llevando adelante un proceso de limpieza tengo que tener en claro que a medida que voy limpiando los equipos no tengo que facilitar que se me vuelvan a reinfectar porque todavía hay equipos pendientes de limpieza o pendientes de desinfección que es lo que vamos a estar viendo en el último char que sigue después de este y también es fuertemente ventajoso tener herramientas de control de tráfico en la red porque cuando el equipo está contaminado y quiere empezar a contaminar al resto de los equipos de la red empieza a tener un tráfico saliente totalmente fuera de lo normal y ahí es donde si yo tengo una herramienta de control de tráfico en la red o una herramienta de administración de mi red puedo identificar cuál es el nodo o el endpoint que se está comportando de una manera totalmente anormal y en la placa que estamos viendo ahora en este momento es el plan de acción que tenemos que seguir cuando estamos en un proceso de desinfección una recomendación importante es tener la red segmentada para que yo pueda trabajar por áreas en la red y mientras voy limpiando los equipos que están en ese segmento no me tengo que preocupar que los equipos que están en otro segmento traten de contaminar a esos porque no van a tener acceso justamente quedan como si fueran subredes totalmente separadas otro concepto es tener antivirus y sistema operativo Windows legítimos y que estén actualizados instalar el parche de Microsoft el MS08-067 en todos los equipos para aquellos que todavía no pueden setear la función de actualización de Windows este parche lo pueden buscar directamente en el sitio de Microsoft y bajan el archivo que es un ejecutable y lo ejecutan directamente entonces automáticamente ya queda aplicado el parche realizar la limpieza con las herramientas que mencionamos antes tener separados los equipos desinfectados de los que todavía están contaminados porque el equipo que quedó limpio va también a estar en jaque por los equipos que todavía no fueron limpios implementar en cada endpoint una solución integral de antivirus firewall e IPS y mantener los sistemas operativos actualizados estas son las recomendaciones realmente para sacarse de encima el dolor de cabeza de lo que es Tom Ficker en las empresas y en las organizaciones en esos días en que el mundial el campeonato mundial de fútbol aparenta ser como lo que nutre a casi todo internet y la televisión y la radio obviamente todos los medios de comunicación sería interesante destacar que hay muchos software que vienen bajo la denominación temáticas que tienen que ver con Argentina que aparentemente son piróxicos y es propicio para uno meterse o querer saber un fixture o un determinado resultado y caer en las garras de todo esto por eso es importante si uno tiene blindado su equipo todo ese tipo de problemas lo va a superar sin inconvenientes bueno la galleguita Nadia nos va a hablar ahora es mexicana Nadia es mexicana no es mexicana no se vaya escucharemos a Nadia y volvemos sean bienvenidos a la entrega número 18 de TripPost en español yo soy Nadia Molina y hoy como cada semana le traigo la información más relevante en materia de seguridad informática Microsoft retira actualizaciones de seguridad Microsoft retiró una actualización para Windows Server debido a que no corrige el error para el cual fue diseñado este parche pretendía arreglar un defecto específico en las instalaciones de Windows Server 2000 que también ejecutan servicios de Windows Media el error fue crítico para los usuarios por eso Microsoft recomienda confiar en mitigaciones antes publicadas contra este problema 9 de cada 10 vulnerabilidades de Windows 7 se mitigan al desactivar los privilegios de administrador Beyond Trust publicó un estudio que revela que al desactivar los privilegios de administrador en Windows 7 se eliminan cerca del 90% de las vulnerabilidades críticas detectadas en este sistema operativo el informe indica que uno de los factores que más aumenta el riesgo es otorgar privilegios de administrador a usuarios normales el reporte concluye que las empresas que gestionan adecuadamente los permisos de usuarios no se verán afectados por la mayoría de las vulnerabilidades de Microsoft cualquier persona puede ser blanco de ataques Eugene Kaspersky director ejecutivo y fundador de la compañía de antivirus que lleva su nombre comentó en una entrevista que hoy en día una de cada 150 páginas está infectada en 2006 era una de cada 20 mil en 2009 cada día se infectaban 15 mil páginas hace algunos años el país de origen de donde provenía la mayoría del spam era Estados Unidos y hoy es Brasil como muestra 61.48% de las computadoras personales de Brasil tuvieron una infección con malware en Estados Unidos fue el 58.25% curiosamente la mayoría del malware proviene de China un hacker coloca 1.5 millones de credenciales de Facebook a la venta un hacker llamado Kirlos tiene un acuerdo poco común para cualquier persona que quiera mandar correo basura robar o timar en Facebook un número de cuentas de usuarios sin precedentes a precios bajísimos investigadores del grupo Redisign iDefense descubrieron recientemente que Kirlos vende nombres de usuarios y contraseñas de Facebook en un foro clandestino de hackers pero lo que realmente llamó su atención fue el volumen de credenciales de acceso que tenía en venta 1.5 millones de cuentas de usuarios como usted o como yo las vulnerabilidades de Adobe continúan en aumento no es ningún secreto para cualquier persona que haya estado prestando atención a las noticias que Adobe Reader y Acrobat se han convertido en los principales objetivos para los atacantes en el último año pero una nueva investigación muestra el espectacular incremento en el número de vulnerabilidades de alto riesgo identificadas recientemente en los productos de esta compañía en 2008 había cerca de 60 vulnerabilidades de Adobe en la base de datos de vulnerabilidades comunes y exposiciones TVE por sus siglas en inglés ese número casi se duplicó en 2009 hasta cerca de un total de 120 fallas hasta ahora en 2010 se han registrado 24 identificadores únicos en el CVE que fueron asignados a las vulnerabilidades de Adobe no han sido buenos tiempos para una empresa de tal calibre el malware para PDF usa nuevas técnicas de ataque un nuevo lote de archivos PDF maliciosos que llegan por correo electrónico es usado por los atacantes para engañar a los usuarios al hacerse pasar por las instrucciones de una actualización de sus cuentas sin embargo esta vez la diferencia radica en que el ataque utiliza una técnica recientemente publicada por un investigador que aproveche el comando launch en el software de Adobe a nombre de todo el equipo que hace posible TREPOST en español reciba un afectuoso saludo nosotros seguiremos informándoles semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática nos escuchamos la próxima mientras tanto no confíen en su propia sombra muy bien estamos en la fase final de nuestro programa número 9 templarios de la seguridad que como ustedes saben se emite no solamente por televisión internética como le llamamos nosotros los días miércoles a las 9 de la noche hora argentina sino también por radio a partir de las 4 de la tarde los viernes a las 4 de la tarde hora argentina por www.aldeaglobal.net.ar un comentario interesante es que aquellos que no hayan podido ver algún programa cuando fue emitido los programas de televisión quedan grabados en el mismo sitio de Bravo TV entonces pueden seleccionarlos ahí para poder ver algún programa ya emitido sin ningún inconveniente claro puede cliquear a la derecha de donde dice vivo y ahí buscar templarios cliquear sobre templarios y ahí detectar bueno estas caras que ya estarán cansadas seguramente de vernos pero en todo caso somos templarios la ventaja que tenían los templarios de hace algunos años era que usaban esas máscaras y no sabíamos quienes eran claro usaban cascos como el que tenemos acá en la mesa bueno a propósito creo que es un buen momento para decirle que Argentina merecería tener una buena posición en este mundial ¿no te parece? porque a veces los temas de seguridad solamente y no los amigos no deben aburrir yo pienso que tenemos un plantel de deportistas realmente que muchos dicen que es el plantel de deportistas más caros del mundo pero me parece que hay un nivel de calidad que todos estamos esperando de ver lo que se termine de concretar en resultados en este tipo de campeonatos muy bien desde templarios de la seguridad entonces le decíamos a Argentina un buen papel en este mundial y nosotros con Roberto nos vamos nos vamos hasta el próximo miércoles templarios de la seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!